hola de nuevo estas esculturas con que sé que hay amigos que les encantan las esculturas verlas entonces este va dedicado a Marta Pruna una artista que somos muy amigos y hace figuras muy especiales entonces, Marta, esto te lo dedico y a los que les gustan las estatuas y figuras pues también, ¿cómo no? esta es interesante, ¿eh? la perspectiva la puedes ver de muchas maneras es que lo bueno de las figuras, claro, no solo verlas, bueno, es como un museo gratis, ¿no? qué guay hay que vigilar aquí, que patina todo hasta, mira, el corazoncito me parece aquí son interesantes vistas de perspectiva diferentes hay muchas, me perdonaréis que pase así solo ahora para que las veáis o para que la vea bueno, esta me permite hacer la vueltecita vigilando de no patinar, ah, mira, ¿ves? sabes que de un lado es una cosa, de otro es otra estas son perspectivas diferentes mira, qué bonita depende de cómo la mires, la figura es que da mucho, mira es una pasada depende de dónde la mires, ves algo o ves diferente a la mira, mira qué chula esta de aquí aprovechando de que hoy solo hace esta pequeña lluvia a ver que se ponga bien la cámara porque es que graba lento me tengo de dar tiempo ¡Oh! oh, está... se ve desde abajo, va, venga no la puedo dejar a media solo las palas ay mira que chula es que las cosas que guay a ver poco a poco despacito águilas el autor no lo he visto aún no sé si lo pone en algún sitio música ay que se queda parada se queda bloqueada música y y y y y y y y y interesantes formas más. Sube por aquí, en espiral, es como si estuviera recortada. Qué guay. Un museo gratuito. Bueno, Marta, ya sabes, mira la idea. Un jardín, ya sabes lo que tienes que hacer. Poner todas tus piezas en un jardinito cerca, en Borja, a ver si te dejan un espacio en el terrains. Bueno, besos. Gracias. Gracias.